Continúa ese terremoto político provocado por el error del Partido Popular y Vox en esa votación. Ya saben que el Partido Socialista coló una enmienda que va a permitir que más de 40 presos de ETA vean reducidas sus condenas y otros tantos, entre los que se encuentra Chapote, pueda ser puesto en libertad inminente. Todo esto ha saltado no porque la votación tuviese lugar ayer, no, no. Esto se votó hace diversos días y un artículo del Confidencial publicó qué es lo que iba a suponer. Y a partir de ahí se desencadenó la tormenta. Lo digo porque hay algunos que están intentando escurrir el bulto diciendo, bueno, es que es un error humano. Si un periodista se da cuenta, ¿acaso no se pueden dar cuenta de esos equipos jurídicos que tienen los partidos políticos? A partir de ahí se exigen responsabilidades. De momento no hay ni una sola dimisión. Lo que sí que hay son disculpas, que en este caso las ha dado Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular. Por tanto, les puedo asegurar que el Partido Popular comparte el sentimiento de repugnancia que hoy sienten miles de españoles ante la trampa del gobierno, ante la trampa del Partido Socialista y de su mar. Y por eso reiteramos nuestras disculpas a las víctimas que ya ayer el presidente Feijóo trasladó a la presidenta de la UBT por no haber detectado antes las intenciones reales del gobierno. Esto es lo que decía Tellado, diciendo, no hay las trampas, es que de verdad a estas alturas esa excusa no cuela. Pero es que hoy conocemos que tanto los ponentes del Partido Popular como de Vox firmaron haber, y esto es literalmente, estudiado con todo detenimiento, la reforma que finalmente va a beneficiar a los presos de Tarras. Esto es un documento que está firmado, en el caso del Grupo Popular, por José Manuel Velasco Retamosa, por Ana Belén Vázquez Blanco y también por Rafael Benigno Belmonte Gómez. En el caso de Vox, por Emilio Jesús del Valle Rodríguez. Este documento también está los de Sumar, también está los del Grupo Socialista, y todos ellos firman, la Comisión de Justicia firman ese documento, en el que literalmente pone, ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del reglamento, elevan a la Comisión el siguiente informe. Bueno, y eso, firmado. Firmado por ellos. Es que claro, esto es lo que es inexplicable. Fíjense, está más justificado que uno, ya sé que es difícil, poco tienen que hacer los diputados, se equivoque a la hora de votar. No lo que hizo Casero este con la reforma laboral. No, no, eso era un pacto que tenía Teodoro y Casado cuando jugaban a ser mafiosos, se quedaron en apenas aficionados, pues decían, bueno, toda mi información de Ayuso me la quiero cargar y nosotros aquí montamos el paripé. Porque ya sabían que a Danero, ¿se acuerdan ustedes de UPN y Sayas, que era el otro diputado, iban a votar en contra, rompiendo la disciplina del voto? Y los acabaron echando de UPN. Entonces llegó este, que dijo, ¡ay, uy, que me he equivocado, qué pena! Y la sobreactuación de Teodoro García Gea. Eso no. Yo digo, una equivocación, pues ¿qué vamos a hacer? Un día malo lo tiene cualquiera. Eso es más comprensible. Ahora, esto no. Es que esto pasa a diversos filtros. Y si no los ha pasado, es todavía peor. A este respecto, también se pronunciaba Alberto Núñez Feijó. Bueno, es grave que el gobierno cuele esta indignidad aprovechando de forma maliciosa la transposición de una directiva europea. Es absolutamente lamentable. Pero lo que es evidente es que hemos cometido un error. Y los errores necesitan una rectificación. Bueno, necesitan una rectificación o una dimisión. El Partido Popular, se ha ido publicando en diversos medios hoy, todas las viradas se centran en González Pons, que fue el que determinó, hay que votar esto. Una rectificación, no, ya no se puede rectificar. Una dimisión. En la empresa privada, un error de estas características supone el despido inminente. No se les puede echar a nuestros representantes democráticos. Pero, desde luego, sí que pueden dimitir. O ser empujados a dimitir. Menos rectificación y más dimisión. También Vox, que fue la primera en salir, fue Pepa Millán, la portavoz de Vox, del grupo parlamentario. También pedía disculpas a los españoles. Por lo tanto, y en primer lugar, trasladamos nuestras más sentidas y sinceras disculpas por este error que asumimos. Cualquiera que conozca la trayectoria de Vox en la lucha contra el terrorismo, puede entender el pesar que nos produce la posibilidad de que se reduzca un solo día una condena de un terrorista de ETA. Bueno, pues estas son las disculpas, pero, como digo, a esta hora, ni una sola dimisión. En el otro lado, el gobierno. Pues, claro, nosotros estamos muy escandalizados por este error que llaman ellos cuando, en realidad, no es bien negligencia. Pero, bueno, una negligencia evidente. Pero, en fin. En el otro lado, el gobierno dando palmas, celebrándolo. ¿Entre ellos quién? Entre ellos, quizá, el personaje. Y miren que hay una lista larga, ¿eh? O sea, hay una lista larga para escoger de hasta qué punto puede llegar la inmoralidad de un ser humano. Seguramente uno de ellos es Pachi López. Escuchen. Quieren decir que la justicia europea nos está poniendo una trampa y que ellos han caído en ella. Que todo el mundo confabula para demostrar la indigencia intelectual del Partido Popular. Que dice que no se enteró. Y nosotros tenemos la competencia de legislar. Y legislamos para cubrir los déficits que hay en este país. Indigencia intelectual Pachi López, por Dios. No sé. Esto es como... En fin. Vamos a obviar los ejemplos. Pero quiero que vean esta foto del propio Pachi López. El mismo que se está jactando de esta aprobación de esta ley que va a permitir la reducción de las penas de los terroristas. Ahí está aportando el fredro de su propio compañero de partido. En este caso, Isaias Carrasco. Ese que está en la foto es Pachi López. Haciendo fuerza para que sus dedos no se partan mientras carga con el peso de su compañero de partido asesinado por la banda terrorista ETA. Este tipo que estuvo en el funeral, no solo de Isaias Carrasco, sino de otros muchos compañeros de partido, que ha escuchado los llantos, ha escuchado las lágrimas, los gritos desconocionadores por parte de las familias. Ha visto en el rostro de esas mujeres, de esas hijas que perdían a sus padres y a sus maridos. Ese tipo que ha cargado con el peso de una persona asesinada por ETA. Ese tipo ahora está celebrando y mofándose de que más de 40 terroristas vean cómo se reduce sus penas. Es increíble. Es la inmoralidad manifestada. Por sacar algo positivo de esto, que dices, bueno, ¿qué hay de positivo en esto? Pues bueno, hay algo. Y es que lo que se ha demostrado con este escándalo del error del Partido Popular y de Vox es que ciertamente hay dos Españas. Hay dos Españas que son moralmente muy distintas. Los que pertenecen, si podemos denominarlo así, al electorado de derechas, les escandaliza el hecho, aunque sea por un error humano, que se haya votado a favor de esto. Se indignan. Ahí en las redes sociales eran, vamos, constantemente críticas, con toda la razón del mundo, al Partido Popular y a Vox. Por mucho que Vox dijese, es que quieren destruirnos. Pues no, no, oiga, que no hay nadie que quiera destruirlos. Bueno, alguna habrá. Pero esto son críticas. Porque el sectarismo, pues bueno, está más bien en otras ideologías. Y existe esa España decente, que como es lógico, se indigna. Y luego está la otra España, la de la inmoralidad, la que representa a Pachi López. Aquellos que les parece bien votar a conciencia, porque ellos sí que sabían lo que estaban votando, votar a conciencia para que personajes como Chapote, que está encarcelado por más de 10 asesinatos, entre ellos dos del Partido Socialista, dos miembros del PSOE, puedan salir de la cárcel. O sea que sí, milagrosamente en España podemos decir que esto lo que ha dejado es una lección de que todavía, todavía, no sabemos lo que va a durar. Hay gente que esto lo ve mal. Y que no le importa quién lo ha hecho, sino qué se ha hecho. Y ni siquiera le va la excusa de es que ha sido un error humano. Da igual, no importa. Y eso es algo positivo. A pesar de que hay muchos que lo que les gusta son las sectas, y que todos sean una panda de fanáticos, que independientemente de lo que digan, pues sí, sí, tienen razón. Y si no, pues buscan conspiranoias. En fin, cosas de trastornados mentales. Afortunadamente, no ha sido el caso. Pero todo esto de lo que se trata, y también lo que ha dejado ver, es que, en realidad, ese pacto que no se conocía entre el Partido Socialista y Bildu, porque ya saben que se publicaron todos los pactos de gobierno, menos el pacto con Bildu, ahí ya sabemos qué es. Y es que los presos de Tarras salgan. ¿A cambio de qué? A cambio de los presupuestos. Y seguramente más cosas que iremos conociendo. De hecho, conviene recordar estas palabras del propio Arnaldo Tegui. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda, no hay gobierno PSOE-Podemos en el Estado. Y eso es lo que nos ofrecen la posibilidad de negociar cosas. Pues esa es la realidad, queridos amigos. Esa es la tragedia. Paradoja no, tragedia. Que España esté en manos de aquellos que anhelan destruirla. ¡Comenzamos!